Hoy vamos a hablar sobre la parafimosis que afecta tanto a hombres como a niños que no son circuncidados. La parafimosis aparece cuando el prepucio se queda detrás de la cabeza del pene y no puede volver a su lugar normal que es cubrir la cabeza del pene o el glande. No debemos confundir parafimosis con fimosis, ya que fimosis es cuando no se puede retraer el prepucio y que podamos observar el glande. Y la parafimosis es cuando si observamos el glande o la cabeza del pene, pero el prepucio, o sea la piel que cubre el glande, pues se queda hacia atrás y no se puede volver a cubrir la cabeza. Son cosas diferentes. Todos los hombres que no son circuncidados están expuestos a poder tener parafimosis. Nosotros los hombres siempre retraemos el prepucio, ya sea para tener un acto sexual, ya sea para ir a orinar o quizás también cuando nos tenemos que bañar y retraemos la piel o el prepucio hacia atrás para poder lavar la cabeza del pene. Esto es normal, pero si el prepucio se deja por mucho tiempo retraído, el pene puede inflamarse haciendo que el prepucio no pueda volver al lugar que sería cubrir la cabeza del pene. Obviamente que también la parafimosis se puede producir por algunas infecciones que se pueda dar en el área genital. Los síntomas de la parafimosis son muy evidentes. Uno de ellos es que no pueda volver el prepucio a cubrir el glande. Número dos es que va a haber dolor. Va a haber un cambio en la coloración de la punta del pene que va de un color rojo, oscuro o azulado. El tratamiento va a consistir en reducir el hinchazo colocando vendajes apretados o también colocando hielo en la zona para poder desinflamar y que así el prepucio pueda volver a cubrir el pene. En caso de que con este método no funcione, pues es importante que vayas al médico, ya que el médico puede hacer que haga un corte para que pueda volver o quizás entre esa cirugía para poder retirar lo que sería el prepucio que va a recubrir la cabeza del pene. Es importante que si tienes parafimosis acudas al médico, ya que la parafimosis puede tener algunos riesgos como perder sensibilidad en la cabeza del pene o que cambie de color o apariencia. Siempre debes acudir al médico. Si te gusta este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.